hola y bienvenidos a otro vídeo más en el anterior vídeo te mostré cómo sobrevivir con ese disco duro que está en mal estado mientras consigues dinero para comprar uno nuevo pero hoy te voy a mostrar una alternativa bastante sencilla y es donde vamos a aplicar dos programas de diagnóstico con los que vamos a poder adquirir un nuevo disco que sea remanufacturado como así se conoce o de segunda de segunda mano que ya haya tenido algún uso pero que nos permita ahorrarnos un poco de dinero lo primero que vamos a hacer es utilizar el ya conocido crystal dix que en el anterior vídeo vimos donde vamos a hacer la comparativa entre un disco duro que está en mal estado con uno que esté en buen estado nos damos cuenta que este disco el primer disco que tengo 320 gigas se encuentra en mal estado y que tiene cierta cantidad de sectores dañados ok en la segunda etapa podemos ver que tenemos un disco duro de 320 gigas pero es este disco si se encuentra en muy buen estado pero ya tiene una cierta cantidad de horas de uso tenemos 7115 horas de uso vamos a traducir esas 7115 horas de uso en días pues para tener un cálculo real de más o menos el tiempo que tiene este equipo o que tiene este disco duro de estar usado entonces vamos a abrir nuestra calculadora es bastante sencillo y nos vamos a ir a la pestaña de acá de las tres líneas y vamos a buscar calculadora de tiempo aquí vamos a escribir las 7115 horas y luego en la parte de acá abajo donde dice minutos lo vamos a pasar a día nos está diciendo que tiene 256 días de uso y en este caso necesitamos también saber el tiempo aproximado de vida que tiene este disco para esto nos vamos a apoyar de otro programa que también puedes encontrar totalmente portable por internet o que en la descripción de este vídeo dejaré pues para que sea más sencillo para tus hd sentinel y vamos a poder ver la diferencia de un disco dañado ya lo podemos ver que está en rojo y un disco que está en un perfecto estado o por así decirlo está en muy buen estado veamos que nos dice este programa cuando estamos hablando de un disco duro que está en totalmente mal estado en este caso en la parte de abajo nos dice y tiene 123 días y 21 horas de estar encendido con un tiempo estimado a vida de 8 días correcto 8 días de vida le queda a mi disco correcto y nos está diciendo que tiene 468 sectores que están dañados en la parte superior del disco y que los están reasignando a una parte más óptima de nuestro disco y si nos vamos a la página automáticamente nos va a decir las posibilidades que tenemos para poder solucionar esto entonces aquí ya tenemos una amplia cantidad de información para poder seguir sobreviviendo queremos adquirir un nuevo disco pero no tenemos lo suficiente para comprar uno nuevo entonces vamos a comprar uno de segunda o vamos a reutilizar un disco de otro equipo lo primero es pasar estos dos programas pues para verificar el tiempo de uso de este equipo tanto en el cristal disc vamos a ver las velocidades los datos y todo lo necesario y aquí en el hd sentinel nos vamos a pasar allá a la traducción de ese tiempo de horas a días nos está diciendo que tiene 256 días 11 horas de uso esto ya lo acabamos de sacar aquí de una manera muy sencilla y nos está diciendo que un tiempo de vida restante o estimado o aproximado para que me entiendan tenemos mil días mil días de uso entonces vamos a ver cuántos son mil días para saber exactamente cuánto nos puede durar este disco duro vamos a pasar esto vamos a pasar esto vamos a pasar esto a días vamos a ponerle mil días mil días y en la parte de abajo lo vamos a cambiar a años listo nos está diciendo que este disco duro nos va a poder durar aproximadamente dos años y un poquitico más dos años correcto es viable comprar un disco que ya está en uso pero que todavía se encuentra en muy buen estado la respuesta es sí y la respuesta también puede ser no en este caso este disco duro nos va a permitir dos años de uso y si nuestro computador en el que vamos a trabajar requiere de un esfuerzo más grande de estar editando audio de estar editando vídeos de estar jugando de estar pasando y copiando archivos no es muy recomendable pero para salir del paso y si está a muy buen precio es una buena opción estos discos duros yo los suelo comprar yo los suelo restaurar utilizando el programa que en un anterior vídeo también mostré que es el hdd low lever format que ahí te estará saliendo una tarjeta para que vayas al vídeo donde explicó cómo se utiliza es bastante sencillo y estos discos duros como te repito los utilizó cuando son ocasiones muy fáciles son muy sencillas como un café internet donde simplemente se hacen cosas muy básicas en un hogar donde se hacen cosas muy básicas y estos discos duros que aproximadamente tienen dos años de vida o menos se les puede dar un precio muy económico a mayor cantidad de tiempo de uso menor precio a menor cantidad de tiempo de uso mayor precio o sea que si en este caso este disco duro presentar alrededor de cuatro o posiblemente los cuatro años y medio de vida se podría dar un precio bastante competitivo a comparación de un disco totalmente nuevo que le está dando a uno alrededor de cinco años dependiendo del uso con esto quería complementar el vídeo anterior para que puedan hacer una compra y una revisión de un disco duro de manera correcta y que no inviertan en algo que está peor que el disco actual que tienen entonces ya sabemos que podemos utilizar nuestro hd sentinel o nuestro cristal disc y una calculadora básica de windows para calcular el tiempo de vida que tiene nuestro disco y el estado actual pues para poder hacer una inversión nos vemos hasta el próximo vídeo chao pues si te ha gustado el vídeo no dudes en darle me gusta y suscribirte para seguir subiendo contenido quieres conocer más sobre el material del canal dale click alguno de los vídeos que sale en pantalla